No es nada nuevo para mí, así como se mueve el país, que me quieran poner a adorar al nuevo ídolo del free. Prefiero mil veces un par de chicks, dispuestas a todo por el iPhone 7. Nosotros somos Yoga Fire, lo que le ofrecemos al público es música trap, música vandálica para bailar, música prendida, música de realidad y de denuncia de crónica urbana, pero pues a la vez de fiesta. Eso es Yoga Fire, unas palabras. La segunda vez que nos invitan, que tenemos el honor de estar en este gran cartel, esta vez está súper inclusivo. Nunca habíamos visto un festival Marvin con tantos actos de rap nacionales. Ya había habido un festival Marvin con el que el headliner fuera un rapero de tal internacional, pero no había habido tanta, la verdad, pues incluir tanto al género, lo cual me da mucho gusto. Y que aparte, pues el cartel está, creo, al doble de las veces pasadas. No sé, yo veo muchos, muchos nombres, veo mucha, mucha información. Y pues es un muy buen, este, es una opción. Yo creo que es la opción del fin siempre de ahí, del corredor con Desarro Mano. Entonces te topas así número de talentos, de personas y de público y que hay al final. Es un circuito en el que empezamos a ya tomarlo como una casa porque en realidad es un lugar en el que nos gusta estar mucho por el hecho de compartir con otros géneros. En realidad comentábamos que para hacer trap, para hacer la música que nosotros hacemos, tal vez lo mejor sea no escuchar tanto trap, ¿sabes? Si no escuchar indie, rock, lo que sea, ¿no? O sea, este tipo de bandas que están con nosotros ahorita para empezar, muchos son conocidos, ¿no? O sea, son homies, pues. Que uno no podría pensar que Yoga Fire tiene una canción con Big Big Love, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de conexiones, la verdad, nos hacen crecer un buen, y por ejemplo, hablamos que el formato del margin, el hecho de que sea, los venues estén separados de que tengas que aventarte, ya sabes, o sea, que no sea este escenario y este. No quiero verte a ti o a ti, sino. Vas a pasear por la ciudad. Vas a estar cruzando, ¿sabes? O sea, vas a estar cruzando. Entonces, eso también es muy bueno y, pues, como trap, pues, algo que es muy bueno es eso, pues, o sea, expandirte fuera del círculo del que estamos, ya no tan acostumbrados, del que en realidad nunca fuimos como tan parte. Tan parte, sí. Siempre fuimos más como del fest, o sea, de las primeras veces que empezamos a hacerlo un poquito bien, llamamos la atención como de otros géneros, de meternos a otro tipo de fiestas para otro público. Y, pues, hemos sido como ahorita los raperos del fest, ¿no? Siempre la opción ahí de que, ah, pues, tráiganse esos pinces chamas, brilcano chinos, brilcano a la banda. Y, pues, está de moda el trap, ¿no? Y está chido, nos beneficia ahorita a nosotros y la gente siempre nos ha, pues, nos ha considerado. Entonces, ya estamos como un poquito permeados del flow de los festivales, del flow de tener que, pues, que realmente ya no, ya no con ir al evento de raperos y bajarte a rapear después de haber rapeado, irte a la áfpera, seguir rapeando cuando quieren que rapeen los raperos que están rapeando. O sea, ya no es así, güey, ya es como que de repente estás cotorriendo con un man, te estás aventando un cigarrillo ahí, estás ahí como vibrando con una cuba y de repente te dicen, güey, ese harto me está ahí lo que sabe. Y yo, ¿en qué? En el bajo, ¿qué haces este, güey? ¡Ah, me sos mi compa, güey! ¡Nos pasan mi hija! ¡Nos pasa siempre, ¿no? Entonces tenemos ahí como, es esto, la banda que va como de primer vez así de hip hop es lo que se va a encontrar y lo espero que lo abracen, pues, como propio y que se den cuenta de cómo está la jugada, porque la jugada está bien buena, ¿no? La neta, está bien chido en este cartel. Están anunciando algo, gira, disco, nueva música. Pues ahorita estamos por sacar los materiales que todo este primer semestre estuvimos trabajando, bueno, en el último semestre más bien estuvimos trabajando. Es el cerrar esta serie de activados que tuvimos estos meses, que cerraron con noche de oro. No queremos hacer lo mismo que hicimos en Norma en la ceremonia, queremos hacer totalmente otro show. Entonces para esto es mejor apoyarse del talento que tenemos en el roster, va a haber muchos invitados, va a haber, estamos esperando, qué pedo con el venue, ¿no? O sea, queremos saber qué venue para saber qué sorpresa podemos aventar dependiendo del lugar, de qué no se nos puede ocurrir, ¿no? Obviamente va a haber mucho baile, las normas se van a aprender, va a estar bastante prendidos, es decir, lo que debemos hacer es un poquito más, menos, menos, menos track de malandro, menos, menos, este, drop dealing y killing, ¿no? Menos eso y un poquito más de amistad, un poquito más de baile, un poquito más de prendidez, ¿no? Que se arme el Mosh Pit, ya sabe la banda en qué rola se hace, o sea, más o menos es lo que la banda puede esperar, estamos presentando eso, vamos a tratar de tener el material listo de Treni Super Latin, que es el disco que tengo colaborativo con Fantasy, y lo queremos tener listo para ese día, esperemos lograrlo, y si no, pues vamos a tener al menos un par de videos que estaremos dándole ahí como fuerza, los sencillos, ya para este próximo 20 de mayo. ¿Qué les gusta a ustedes? ¿De qué se llenan de ideas? ¿Cine? ¿Series? ¿Qué hacen, aparte? Yo soy uno movidense totalmente, ¿no? Yo soy cinéfilo de U.S. Colorado, de ahí me nutro. Ahorita no, pues, como sabrán, la cartelera no ofrece muchas cosas, pero las series ahora es el nuevo, ese nuevo ahí nicho donde nos encontramos esos freaks, ¿no? De la imagen, entonces sí soy un guato muy deseado, me inspiro mucho en lo que busco ahí en Netflix, pues, ¿no? De repente hay cosas muy chidas, y pues, obviamente, también a mí me inspira mucho el nightlife, ¿no? El ir a bailar, el estar, no, el estar saliéndote de esa pose de rapero rudo, y irte, pues, a echar una salsita con una dama, ¿no? De repente irte echar un coto a, pues, a un bar que no es de rap, que es un bar normal, que no te va la banda, de oficinista, los universitarios, de repente estar así como en la nightlife, a mí me saca mucho, mucho de mis temas, ¿no? Y de las otras artes, pues, también soy un vato, pues, que le gusta muchísimo, pues, el arte en general, no, la pintura, la instalación, la escultura, entonces, cuando veo que hay como algo, ¿no? Un saludo, o sea, a Daniel Bajara, o sea, Machiriel Arthur, y toda esa onda que le dan, que trae gente, que te ponen a Nueva York, aquí en México, güey, pues, a costo de nada, ¿no? Y puedes ver realmente una galería de arte donde, pues, te nutres, regresas al estudio y llegas con otra sensibilidad, igual no vas a decir eso como una pintura o nada, pero llegas sensibilizado de alguna manera. Y aprendes. O sea, llegas conectado con una parte de ti que tal vez habías olvidado hace mucho tiempo, ¿no? Al ver, no sé, Trace Potting 2, te recuerda a quién vergas eres, ¿por qué estás así, cabrón? Entonces, es eso, ¿no? Inspirarse, yo soy eso, en cine, no sé, mucho que le inspire aparte. No, yo, fíjate, sí soy completamente de música, yo por el lado de ser más DJ y productor, soy alguien que escucha todo tipo de música, en realidad soy músico, soy baterista, eso fue lo que estudié. Entonces, salsa, jazz latino, jazz, pues, blues, rock, metal, lo que sea, en realidad soy alguien que todo el tiempo está escuchando música, ¿sabes? Entonces, esa es como la mayor parte de mi inspiración, soy alguien también un tanto clavado en el hecho de la ingeniería musical, pues, o sea, también me gusta estar investigando, viendo conferencias sobre el aspecto, pero sí, todo es musical, pues, o sea, consigo. La carita musical, Trace Potting 2. Sí, exacto, eso es lo mío, pues, estar clavado completamente en estar aprendiendo, escuchando lo que hacen aquí, lo que hacen acá, y la verdad es que en realidad lo que no lo escucho es para, pues, lo que no nos escucha en el estudio es rap o trap, salvo que cuando va a la banda los demás sí son súper, súper clavados, pero el otro sí es como más eclímpico en el torneo, ¿no? De repente, pues, te inspira más, irte al porco roso, a echar un poquito y acá, vas a decir, va, ya mejor de poquito soy vegetal, ¿sabes? Sí, sano, y empiezas a platicar un poquito de tu vida con el vato que vas a comer, te recuerdas de dónde viniste, y qué tanto tal vez te has perdido en el camino, y a veces esas cosas, pues, te dan mucho jade para la lírica, al menos para la lírica, que es nuestra parte de la composición, y, pues, es eso, ¿no? El consejo es eso, todo menos trap, todo menos rap, para meterle a la cesera, porque necesita hacer cosas distintas, ¿no? Lo que ya has escuchado. Es que, yo creo que, como nunca hubo, la curaduría de los festivales ha mejorado, ha cambiado, ¿no? El juego, la forma de hacer espectáculos de este tamaño, es quien cura estas cosas, ¿no? O sea, la verdad, las personas que se, o sea, este está súper inclusivo, hay muchos nombres conocidos, ¿no? Pero es muy cercano, es un festival muy cercano, es una cosa de que puedes estar muy, muy, muy cerca de tus artistas, de verlos realmente como, como son, ¿no? hay otros que son realmente raros ¿no? como la neta quien me diga que no sea más de tres al chile de paula porque la neta no es verdad pero llegas y todo es rica todo el mundo rica no paro, ¿por qué no conociste? ¿qué es la fiesta? es viejo hermano ¿dónde estaba? ¿dónde chingados estaba? están fuera de este planeta entonces eso es bueno nosotras nos hemos dado cuenta y como ya lo hemos dicho en entrevistas anteriores el ir a un festival a tocar es un día de la universidad es un día, es un regalo que tú tienes como músico para echarte un diplomado un diplomado no porque te vayas a rifar mucho no, no, no porque vas a ir a ver todos los demás cómo se rifan y de ahí te vas a nutrir pues para los eventos que se hicieran ¿ustedes a quién me apoya? ¿quién les gusta? ¿así del rap? ¿el rap? es poquito poquito porque es bendito ¿no? hay muchos actos muy buenos no es porque uno no lo reconozca ahí estamos o nos conocemos de ellos pero que consideramos que pues que necesitan encontrar eso que los actos que te acabo de mencionar ya encontraron identidad propia propio sonido y por supuesto identidad mexicana o sea que eso suena a México totalmente no sonamos puertorriqueños ni españoles ni mucho menos somos mexicanos y estos actos que te conté lo han logrado ¿no? también el homie fisha lo logra ¿no? el homie karma lo está intentando está empezando a lograrlo mucha gente ahí está está a punto de explotar está el próximo año en su año y no lo saben o sea nosotros ya lo sabemos pero ya somos re bien güey si es el próximo año en su año chicos aunque todavía no lo sepan ya no veas el hip hop es una es una bendición es una es una es una energía que por si sola acomoda y crea cosas y todos somos parte de eso hola que tal nosotros somos Yoga Fire Trail House somos Home Brand Entertainment La Trampa Records y queremos invitarlos al Marvin ¿no? aquí estamos con nuestros amigos de Explosión Visual entonces los esperamos ahí y ya ya saben puro trap yeah yeah